Antonio, ¿qué te parece? Me parece que tienes razón. Es decir, este gobierno está abusando y abusando del estado de alarma y en el caso de Madrid, además, bueno, pues ha sido fundamentalmente una pataleta de Pedro Sánchez que no podía comprender que su ministro hizo una cosa muy mal porque restringió derechos fundamentales a través de una orden ministerial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se lo cargó y que con una pataleta de niño, que desde luego no es un lógico comportamiento de un responsable político y menos de un presidente del gobierno, pues hizo un estado de alarma a la carta para Madrid. La prueba está que hay comunidades autónomas en estos momentos con datos mucho peores que la Comunidad de Madrid, sin embargo, ahí no se atreve Pedro Sánchez.